...que quieren traer de California. Exacto, nosotros hoy lo destinearemos con los chicos de que hay más necesidad, si es la ropa, equipamiento, o pagar el prete de ahí, de Valparaíso hasta el Bolsón. ¿No lo deciden ustedes hoy? Sí, nosotros vemos después con los chicos qué destino les vamos a dar. Una gestión que solicitó el presidente, que la hicimos por cacho, ¿no? Así que acá estamos, ¿sí? Cumpliendo. Cumpliendo. Bueno, otro compromiso más que se está cumpliendo, un aporte por más de 17.000 pesos para bomberos voluntarios de Valparaíso en este caso. Y siempre para los bomberos es poco, pero a medida que vayan saliendo, vamos a seguir estando presentes, ¿no? Terminamos hace poquito el cuartel de bomberos en Ballina Abogado, ahora venimos a ayudarle con la adquisición. Fundamentalmente creo que va a ser para poder traer el camión de California con una ayuda y seguramente tendremos que seguir trabajando para que baje más equipamiento. Bueno, ¿va a seguir realizando actividades aquí en la localidad del Bolsón? Sí, sí, ahora vamos a estar yendo al barrio San José, que también vamos a estar presentes con cacho para entregar subsidios a alguna iglesia que nos han solicitado, que vamos a terminar el edificio de la iglesia. Que se estuvo recorriendo también en los últimos días. Un subsidio de aquí, 6.000 pesos, lo estamos trayendo. Y que además es positivo porque también las iglesias prestan un buen servicio a la comunidad. Nos ayudan no solo en la parte espiritual, sino también en el compromiso de tener una buena familia, de conformar una buena sociedad. Creo que esto tiene que ser acompañado por el Estado también. Bueno, uno a uno se van cumpliendo los compromisos asumidos. Decíamos, gas para tres barrios, lo más en medio de los hornos de usina. Finalmente el Promeba, ya hay vecinos que comenzaron los trámites para poder conectarse al gas natural en el barrio Esperanza, también es un logro importante, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con el esfuerzo que venimos haciendo en forma conjunta con el municipio. Y estamos convencidos que cuando tengamos la gobernación vamos a terminar de completar todas las necesidades de Bolsón. Muchas gracias. Bueno, Presidente, un hecho importantísimo que lo arrima a muy cerquita de poder traer esta unidad que tanto hace falta para el Bolsón, ¿no? Sí, realmente estoy muy agradecido con el Ministro de Educación que ha cumplido con el pedido que le hemos hecho. La verdad que es una ayuda grandísima para nuestra institución. Y no solo nos ha ayudado, como él bien dijo, sobre esta ayuda de 17.500 pesos, que es para poder traer la motobomba o comprar el equipamiento a los chicos, eso lo vamos a manejar nosotros de nuestra institución. También nos ha ayudado la colaboración en que destacarlo, del destacamiento que puso todos los materiales para que eso esté hoy en funcionamiento como está. Así que no es un granito chiquito de arena, sino un grano grande de arena, porque no es una casita, sino es un destacamento, que está cubriendo las necesidades de la zona rural de Marinoca. Y bueno, con esto podemos nosotros poder traer esa motobomba, que también se ha tramitado a través del amigo Horacio Atubio, que colabora muchísimo con nuestra institución. Y él está viajando mañana justamente a California para ya poder nosotros hacerle la transferencia de banco a banco para que el camión se embarque y ya salga con destino a la Argentina, a Chile. Y de ahí nosotros... ¿Va a decir entonces que ya, las próximas semanas... Ojo, quiero aclarar que el camión en el flete sale a 60.000 pesos. La comisión directiva, conjunto con los bomberos voluntarios de Bolsón, hemos trabajado en una forma particular que no le vamos a anticipar, pero hemos conseguido los 60.000 pesos para traer el flete desde California hasta Valparaíso. Y con esta plata nosotros tenemos que hacer la movida de Valparaíso hasta la Argentina. Bueno, estaría ya en la próxima semana la autobomba aquí en Bolsón. Yo creo que 60.000 pesos por otro lado. Muchas gracias. Romero, aprovechamos también y los saludamos. Bueno, qué grato esto. Sabemos que a usted, al igual que al candidato gobernador César Barbeito, le gusta mucho reencontrarse con la gente y en esto de poder estar entregando aportes y subsidios que se han gestionado más todavía, ¿no? No, no, pero estos eran compromisos que se habían asumido ya, tanto como a la alusión que hacía recién del destacamento del Mayín, como colaborar para que ese camión que el señor Tubio ha gestionado en Estados Unidos, venga a Bolsón, sirva a nuestra comunidad, y para que nuestros muchachos estén mejor, ¿no es cierto?, y con elementos en serio y no salir por ahí como a veces les ocurre que no tienen ni agua. No, no. Este es un aporte importante para toda la comunidad. Bueno, en los próximos pasos, ahora en lo inmediato, terminamos de dialogar y al San José, entregar otro aporte también importantísimo para poder darle cobertura al ámbito de la fe. Quizás no terminamos de ayudar a todos los que necesitan, porque son muchos los que necesitan. En este caso la iglesia, que ya viene hace rato trabajando con nosotros, pero para el bienestar de las familias de ahí del barrio, ¿no es cierto? Ahora lo están agrandando, le hacían falta terminar los baños, y bueno, les sugerí, hablen con el candidato, que en esto siempre aportó, porque la verdad siempre cesa en la cuestión para los barrios aportados. En este caso era importante porque estamos en una deuda con el barrio San José, sé que Barbito la va a cumplir, por otra gestión que está haciendo, y así en todos los barrios. Lo del PROMEBA, que en algún momento le gané un asado a Patricia, pero también es para nuestro pueblo, ¿no? Para nuestra gente, para los que viven ahí a la orilla del río, y que hoy ya prácticamente es una realidad, sé que a muy corto plazo se está llamando a licitación para las viviendas. La segunda etapa del PROMEBA. La segunda etapa. Se ha hecho, con lo poco que se ha tenido, se ha hecho por Bolsón. Yo creo que es un momento histórico para Bolsón llevar un candidato a gobernador. Creo que va a ser un ante y un después para todo nuestro pueblo, al margen de la ideología política nuestra, o de los distintos partidos. Creo que tenemos que todos votar por Bolsón. Y en este caso, le estoy pidiendo que votemos por que este hombre sea gobernador de Bolsón.